Un momento de un musical del probado Notre Dame Un tema con un hermoso mensaje justo para esta época Sueña Sueña Con un mañana un mundo nuevo debe llegar Que en fe es muy posible si tú estás decidido Sueña Que no existan fronteras Ni amor sin barreras No quieres atrás Vive con la emoción de volver a sentir A vivir Se unan en luz La monta y el amor renacerá Y el día que encontremos ese sueño cambiará No habrá nadie No habrá nadie Es muy posible si tú estás decidido Sueña Sueña Con un mundo distinto Donde todo lo diga El sol brillará El sol brillará Donde Sueña 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 Sueña